A pesar de la goleada que recibió en los cuartos de final de la pasada Copa América Centenario por parte de Chile, la selección mexicana de fútbol sigue firme como la mejor representación de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de fútbol. Una vez que se dio a conocer la clasificación mensual de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la escuadra dirigida por el colombiano Juan Carlos Osorio escaló dos peldaños para situarse en el décimo cuarto lugar con 1.040 unidades. Aunque la selección de Estados Unidos fue el conjunto de la CONCACAF que llegó más lejos en la Copa América Centenario, al disputar semifinales no le alcanzó para ser la mejor representación de la región y se sitúa en el puesto 25 al ascender seis escalones. El combinado chileno bicampeón del certamen de selecciones más añejo del orbe se mantuvo en el top 5 del ranking con 1.316 puntos, mientras que el subcampeón argentino se confirmó como el mandamás de la lista al contabilizar 1.585 unidades. El podio lo completaron Bélgica con 1.401 unidades y Colombia con 1.331. En lo que respecta al reciente campeón de la Euro 2016, Portugal, se colocó en el sexto lugar con 1.266 puntos, un escalón por delante del subcampeón Francia con 1.189 puntos. Notimex.